Música 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 Estamos aquí reunidos todos para celebrar para celebrar la alegría la vida, para celebrar 7 años 7 más 7 que son 77 años los que nos hace Carmen que es para celebrarlo pero a lo grande así que lo vamos a celebrar a lo grande pero le vamos a cantar todos a coro ese cumpleaños feliz, ¿vale? Os doy el tono Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Campeaños Cumpleaños Vamos a hacer presentación del Grupo Cuore, aquí con su componente principal, Juan, que nos va a brindar aquí con su voz y con sus dedos en el teclado. Gracias por estar aquí y que disfrutéis de este ratito. Gracias por estar aquí y que disfrutéis de este ratito. Gracias por estar aquí y que disfrutéis de este ratito. Gracias por estar aquí y que disfrutéis de este ratito. Gracias por estar aquí y que disfrutéis de este ratito. Gracias por estar aquí y que disfrutéis de este ratito. ¡Suscríbete! 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 Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que no quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que no quiero Yolanda, que por ti me muero Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y ya no se me diste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Y me lo siento muy feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, sabes que te quiero Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras, ay, me la cuida No la quiero, para nada, para nada Me sirve sin ti Cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras, piensa en mí 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 Me arruya, me da la ilusión Pasaba y perfume Pa' mi corazón Pa' mi corazón Hermosa la luz Es para mí Es solo mi revelación No hay nada como el dulce Que tiene tu voz El dulce que tiene tu voz Perfecta Tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Mi unicornio Mi corazón Pa' mi corazón Pa' mi corazón Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos que adoran mi piel Es un premurador en esta camión Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan me dan la ilusión Pa' mi perfume pa' mi corazón Y este debo amanecer Cúbreme con tu esplendor Es amigo en alto y profundo es tu amor Pa' mi corazón Y este debo amanecer Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos que adoran mi piel Es un premurador en esta camión Miren en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran me toman de bien Y besos que me arrullan me dan la ilusión Vas a mi piel Y enseño Un premurador en esta camión Si te déjan de bien Tu esplendor en esta camión Y este debo amanecer Es un premurador en esta camión Pasamos Mira una vez Yo estoy reclan Yo suene Province Y ahora Yo Él me dice que en sus sueños aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos por la gracia hasta la vida que suele Él me dice que en sus sueños, en los fríos que se esconde En la primera noche, como el día que desvío, en los fríos que se esconde Él me dice que en sus sueños, en los fríos que se esconde Él me dice que en sus sueños, en los fríos que se esconde Que si mi amor no se muere Tu mejor ha sido conocerte Y lo que hice en esos besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor con una hoguera se siente Me dice que tu cuerpo Arrubando por mi cuerpo Que se vuelve entre mi pecho Y me trae el pecho Me dice que te quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Lo mejor ha sido conocerte Que me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Lo mejor ha sido conocerte Se que en esos sueños Parezco antes que todo Antes de enterar a mis ojos Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Lo mejor ha sido conocerte Y me dice que me quiere Que si mi amor se muere que si mi amor se muere, oh, 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 oh Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Gracias a la clima Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Gracias a la clima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Enamorados Que calor Nos volvimos boca a boca en el sillón Enamorados 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 Andaré sin saberlo, cantaré de tu cuerpo Como ella se llenó, comeré con un sol dentro de tu corazón Y será un mar de cielo, una frase silente La energía de un beso, un planeta de celos Esculpiendo una canción Nuevas dedos me pillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedan tus cubilas, mi piel Ya no cierro los ojos Me guía lo más alto Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu corazón ¡Oh, oh, oh! En tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos Me he tirado más alto y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Me gusta que me haga hacer en anda, a la repata con 10 amigos, y a la sonrisa enamorada, que gusta el poder, que ganaba verte cantarla, que me haga hacer en anda, a la repata con 10 amigos, y a la sonrisa enamorada. Música 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 ¡Gracias! 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 Si a partir de Timiriana, que es la Valleña, que es la Vina Guayana. Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña. Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña. Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña. Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña. Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña. Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña. Valleña, que es la Valleña, que es la Valleña. 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 Con 70 años ya lo aflojo yo solo, ya. En la sopa de caracol. Y en lo alto del puerto. Sarandonga. Que mañana es domingo. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Yo llame cantar. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo. Ay, me llaman Don Tomás la mamá. Sarandonga. Y ahora nos vamos a comer. Sarandonga. Y un arroz con bacalao. Sarandonga. Y en lo alto del puerto. Sarandonga. Que mañana es domingo. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Sarandonga. Yo llame cantar. Yo no como más judías. Yo no como más judías. Porque me sientan muy mal. Yo no como más judías. Porque me sientan muy mal. Y luego dice la gente prima. Come poberías. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Yo llame cantar. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Qué guapa eres! ¡Qué arte tiene niña! ¿Cómo hay? Los gitanos y los payos. Gracias en la mano. Con alegría y buen cante. Nos queremos como hermanos. Unos nos miran de frente. Y otros nos miran de lado. Pero la rumba es la madre. Y ella. Todos nos cantamos. ¡Ay! Sarandonga. Nos vamos a comer. Sarandonga. Hay un arroz con bacalao. Sarandonga. En lo alto del puerto. Sarandonga. Que mañana es domingo. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Hay que beberla. El sorbito de gritar. El David. Hay que beberla. El sorbito de gritar. Un sorbito por nosotros y otros. Por los que no están. No, Sarandonga. Nos vamos a comer. Sarandonga. Hay un arroz con bacalao. Sarandonga. Y en lo alto del puerto. Sarandonga. Que mañana es domingo. Sarandonga. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Chibi, chibi. Sarandonga. Sarandonga. Y oye me cantar. Vámonos. Ole, qué arte. Me cantar. Sarandonga. Nos vamos a comer. Sarandonga. Hay un arroz con bacalao. Sarandonga. Y en lo alto del puerto. Sarandonga. Que mañana es domingo. Sarandonga. Sarandonga. Te tu. Sarandonga. Du cuacho. Sarandonga. повés room Flying Music Si, cabravol. Tú, cabravol. Sarandonga. Y oye me cantar. Sarandonga. Y oye me cantar. Y oye me cantar. Sarandonga. Oye me cantar. Ole! Hace tiempo que no estás y para mí todo es igual Te echo de menos, busco tu sombra en el salón Casi te siento respirar como te quiero Ese perfume de tu piel y esas caricias de mujer que tú me diste Aquel amor que no iba a ser y esa promesa de volver que no cumpliste Con eso esta locura de no saber de ti a mí me está mandando Y no puedo creer que aquel amor de ayer se nos estía acabando Por eso el corazón me está diciendo hoy que nunca me desiste Que todo fue mentira, que solo fue un juguete con el de divertirse Ay mi amor te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Ay mi amor te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Ay mi amor te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Ay mi amor te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Salgo de copas por ahí, emborrachar mi soledad Para olvidarte, pero no puedo porque tú me has enrojado el corazón De tanto amarte, miro el teléfono otra vez, quisiera no llamarte más Pero no puedo, arco tu número y no estás te rico en el contestador Por eso esta locura de no saber de ti a mí me está mandando Y no puedo creer que aquel amor de ayer se nos estía acabando Por eso el corazón me está diciendo hoy que nunca me desiste Que todo fue mentira, que solo fui un juguete con el que divertirse Ay mi amor te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Ay mi amor te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Ay mi amor te echo de menos Qué ingrato, qué ingrato, que después de haber venido, lo más bello de mi vida no quieras saber más de ver. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. No sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí, probablemente. Yo no sé si te olvidaste de mí,tense de mí, Uncleino. Yo propuse no hablar de mi gente, y hoy en las redes no me haces, no hay nada. Yo no puedo ni dejo quererte, si me hago de amor, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor. Yo no puedo ni dejo quererte, si me hago de amor, me he enamorado de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino. Yo no puedo ni dejo quererte, si me hago de amor, me he enamorado de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino. Yo no puedo ni dejo quererte, si me hago de amor. Yo no puedo ni dejo quererte, si me hago de amor, me he enamorado de un ser divino. Yo no puedo ni dejo quererte, si me hago de amor.